¿Qué es la denuncia del secretario del Ayuntamiento? Y si nos obligan vamos a empezar a promocionar amparos colectivos contra la autoridad municipal por no observar lo que estamos planteando. Sabemos que ha habido inclusive manifestaciones que hablan de la validez o no de que este ordenamiento tenga retroactividad. Nosotros estamos ciertos y seguros de que este ordenamiento obliga a todos a cumplirlo. Pero si esto no fuera así, decirles entonces que desde hace ya muchos años el Ayuntamiento de Cuernavaca específicamente ha sido omiso en hacer cumplir las disposiciones del Bando de Policía y del Buen Gobierno. Porque desde hace ya muchísimos años es obligado que en estos espacios la primera hora debe ser gratuita. Esto viene desde 2007-2008 y parece ser que tampoco se ha venido cumpliendo.